Vamos a ver aquí, miren, a ver que sale Vamos a ver aquí, a ver que sale En estas propiedades, pues ya En estos lugares, en esos terranos también Ya muy viejos, alguna sorpresa Nos puede dar una satisfacción Vamos a ver Vamos a buscar, no la encontré Está un poco profundo Está un poco profundo, vamos a darle Está un poco profundo Vamos a ver No quiere salir Vamos a ver Vamos a poner la máquina Ahí está Más que vamos a rascar Ahí está Ahí está Está un poco profundo Vamos a rascar más Nada más que como hay raíces Se batalla un poquito Con las raíces se batalla un poquito Vamos a ver Ahí está Ahí está Es este pedazo de aluminio No sé qué será Pero bueno Ahí está Bueno, aquí tenemos una marca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como salvo No sé No sé qué será Amigos Este No sé Vamos a ver Vamos a investigar Ok Vamos a ver A ver A ver qué sale aquí 23, 24 Y a ver qué sale Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 no sé que sea esto vamos a ver aquí en este parquecito miren bueno pues ahí no hubo nada aquí estoy en el solecito pero bueno aquí ya estoy en la sombrita y miren vamos a ver miren a ver qué es ok alguna tapa o algo pero ahí está vamos a ver esta marquita aquí y a ver qué a ver qué nos sale qué hallo la lámina qué te lo muevo eso le hallo eso le hallo Bueno amigos Acaba Acaba de llover Pero vamos a ver Vamos a ver Creo que ya salió Vamos a ver Ok es esto Ok seguimos Vamos a ver amigos Aquí ya tengo Otra marca A ver que nos da A ver Ya no lo encuentro Aquí está Vamos a ver Vamos a tratar de sacarla No sé que sea Miren amigos Creo Creo que esta es una Es una ojiva O una bala Impactada Creo Creo Por la forma que tiene A no ser que sea un aluminio Es aluminio creo yo Creo Luego la checamos Ok Seguimos Bueno amigos Nuevamente aquí con ustedes Y en conclusión Bueno con el Hallazgo de De lo que fue la moneda Pues como ustedes saben Vieron en el video Y vamos a checar Y vamos a checar De que es Pero bueno Aquí ya limpia la moneda Pues Tiene otra Otra faceta Otra Otra cara Y bueno Aquí se los voy a presentar Miren Esta es la moneda Que me encontré Ok Aquí está Este es un 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 Tocket Game Pues es una moneda Que prácticamente No tiene valor Y bueno pues Por lo que fuera De la De la tierra Había agarrado El color amarillo Pero ya limpiándola Bueno Estas monedas Las estaba checando Pues en internet Y Y pues hay monedas De este color Tipo Plateadas Y yo creo Que esta moneda Era una de Algunas de ellas Porque ya limpiándola Pues Se empezó A quitar El color Dorado Si Entonces Bueno pues No 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 tiene ningún Valor No tiene ningún Valor Y pues ustedes Saben que cuando Uno saca monedas Pues Uno no sabe Hasta que las Empieza a checar Las empieza a limpiar Y bueno Este Entre la emoción De que Y la duda De que Que será Si Si es oro O no es oro Bueno Resultó No ser oro Ni de valor Ni de valor Pero aquí está El hallazgo Se los comparto Como les he comentado Siempre Al igual Eh Bueno Lo que sale Es lo que les muestro Si Ya será para la próxima Que Salga Algo mejor Pero en esta ocasión Esto fue Lo que me Encontré Si Saludos Amigos Ya saben Denle like Compartan Suscribanse Y comenten Para que si Este canal Tenga Pues Más auge Y podremos Hacer Más contenido Para ustedes Para que Lo disfruten Ok Hasta pronto